Música 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 Cuando vi que a Dizarro yo dije que se murió Cuando viste el incendiario cayendo para donde mi verdad? No no no, la en que yo tiré arriba Yo te dije a ti sube Yo te dije a ti sube para que me baquee cogiendo el sniper Y yo no se para donde carajo cogiste, te diré en la cara Ah yo cogí para el de esto Porque había uno El me errocho mi mano izquierda Y le doy tiros y tiros y tiros Y hace 100 wildbound y me flota Mira que ellos están diciendo que tenemos 2 años Tenemos 2 años mas chemistry que ellos Eh, eso acá no, se lo ponen en 1 guarda de huevo Música Tiene gente de la tambling Sí, hay 2 bombas Música No, se lo ponen en 1 guarda de huevo Ce ne me laattform Es que lo ponen en 2 guardas Y les da 2000 Música Música Pero espero, espero con la Lancer Tengo uno, tengo uno Entró, entró Mira la smoke, que explotó con la smoke Que esta gente entiendo No te disto el presidente No, nada, murió ¿Qué? ¿Qué adentro cabrón? Yo tiré la smoke A ver, apuesta con Margarita, vamos a volver al próximo round Tiene que darle la culpa a uno también A ver dos minutos Tiene que darle la luz Mira la smoke Hay una arriba, hay una arriba ya Tira No, no tire, no tire Yo estoy con A y en la... en la H Podían al bau, podían al bau Ya, vamos, ¿no? Se los paga la chica, no te sientes, los paga la chica Si, pucha, pucha, cae Vamos a cargar Vamos a cargar Se sigue siendo trististe Cabron el hizo trististe, cuanta mierda hizo ahi Yo me lo piro Y mas tu dando porque no te creas Me diste un poquito Si el ganador esta ahi Me tengo que quedar bandoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!